El cura frenó para hacer pis en una ruta. Lo asaltaron dos delincuentes. Balearon al sacerdote y está muy grave. Bueno, muy bien. El cura iba de una localidad a otra, ¿sí? Ruta provincial. Que es muy común en cuanto a trabajo que ellos tienen, ¿no? En un momento del atardecer decide tener el vehículo al costado de la ruta. No llegaba a una estación de servicio. Tenía que hacer sus necesidades, orinar. Es muy común en aquellos que transitan de una ciudad a otra en el interior parar en medio del campo y aprovechar esos cinco minutos, ¿no? En ese instante es sorprendido por dos delincuentes que comienzan a robarle sus pertenencias. El cura en un momento se resiste, se traba en lucha. Y uno de los asaltantes le termina disparando, Gastón Marote. Sí, Dani, padre Carlos Sala. Pero le disparó con una escopeta. Y a corta distancia. O sea, lo fueron a robar con una escopeta y a corta distancia. Porque uno cuando dice, le vienen a robar a mano armada, tiene calibre 22, 9 milímetros, no. Con una escopeta le vienen a robar al cura que, bueno, obviamente se hizo al costado de la ruta para hacer sus necesidades, ¿no? Porque él no aguantaba más. Y estos delincuentes lo abordaron. Está grave porque como pudo se arrastró hasta una estación de servicio que estaba muy cerca, pidió ayuda y lo trasladaron a un hospital a este sacerdote que daba, o que estaba en la parroquia de Máximo Paz, en Santa Fe. Claro. En el lugar donde él daba las misas. Hay un porqué de la resistencia del sacerdote. Tenía una recaudación en su vehículo, en el asiento trasero. Creo, no recuerdo el monto, vos por ahí tenés justamente la totalidad del dinero que llevaba el sacerdote. Y creo que trataba de evitar el robo de esa plata que era justamente para la iglesia, para una obra que estaban llevando adelante. Sí, el maletín de 80 mil pesos era Dani. Tenía un maletín con 80 mil pesos que los delincuentes finalmente no robaron porque, bueno, obviamente en el medio le dispararon a este cura y se escaparon del lugar. En el maletín llevaba la plata para, sí, para la iglesia, para cosas, para refacciones, arreglos, todo lo que necesite una parroquia. La parroquia, la famosa parroquia de barrio, ¿no? Exactamente. En este caso en un pueblo de Santa Fe. Estos 80 mil pesos, creo yo, gastó un producto de las donaciones de la gente, ¿no? Donaciones de las personas. En medio de la misa, claro. Lo que es el famoso diezmo en la misa y toda esa cuestión. Y alguna otra cosita que por ahí, algunos emprendimientos que hacían para recaudar. También todo a pulmón hecho, todo a pulmón. Y no hablamos tampoco, Dani, de 500 mil pesos, un millón de pesos, que no estaría mal si se recauda eso. 80 mil pesos y se resistió porque si no después la iglesia iba a quedar sin nada. Este cura que prácticamente quedó grave para defender la parroquia, por así decirlo, la declaración que iba a ser para la iglesia. Estoy leyendo el informe oficial, el parte oficial. Hay algo que me llama la atención, Gastón. A ver si me lo podés aclarar. En el auto, también la policía encontró una serie de pastillas. ¿Tiene que ver con un medicamento en particular que consumía el cura, el sacerdote? ¿O de qué estamos hablando? Más allá del intento de robo, los 80 mil pesos y el sacerdote baleado. Lo que declararon es que el cura tomaba algunos medicamentos. Lo que están tratando de investigar y corroborar que esos medicamentos que él tomaba sean estos que encontraron en el auto. No fue muy, digamos, el informe fue muy escueto. No dijeron más nada los efectivos. No hay detalles de las pastillas. Están cerrados, hay una investigación cerrada. Ahora no voy a afirmar ni voy a negar absolutamente nada. Simplemente que están tratando de corroborar que las pastillas que el cura tomaba sean estas que encontraron en la camioneta. Pregunto lo siguiente, porque es muy común que los curas que viajan de una ciudad pequeña a la otra o de un pueblo al otro sean muy conocidos por la ciudadanía en general. Sí, es cierto. ¿Sabían a quién estaban atacando o lo desconocían plenamente? Si soy un poco mal pensada, también puedo decir. Quizás lo conocían y en realidad lo estaban siguiendo. Porque es muy raro esto de que detenga la marcha en una ruta para hacer sus necesidades y que rápidamente termine siendo abordado por otros delincuentes que aprovechan esa situación. Y hay otro detalle. Es extraño. A mí, perdón que sea tan mal pensada, pero es extraño. Hay otro detalle. ¿Cuál, negro? Después de recibir el disparo, estaba muy cerca de una estación de servicio. Entonces, este detalle llamó la atención a la policía en algún momento. ¿Es cierto que lo estaban esperando? ¿O las dos personas venían en el auto con el cura? ¿Se entiende, Gastón? Sí, totalmente. Eso todavía es un buen planteo que hace. Entonces, está siendo investigado también. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de saber. Ningún fiel sabía cuánto se recaudó solo el cura y sus allegados. Alguien que supuestamente iba en el auto con él sabía de la cantidad de plata que podría haber. O alguien que estaba en la parroquia que sabía del dato y lo pasó a los delincuentes. Bueno, muy bien.